Hola a todos, hoy tenemos cositas, os cuento Hoy tenemos ñoquis con braseado de verdura y pollo, ricota y tomate Plato rico y fácil que ya subiré receta, la tenéis, bueno la subiré en Cocina con Castanfit en Youtube Bueno Álvaro, ¿qué pasa? ¿Os llevan atrás o qué? A ver, buena Lourdes, buen provecho, muchas gracias, que tenemos para comer La verdad que lo doy en un plato fácil, que está buenísimo Una mini ale, mini ale Pues Roger Michael es ñoquis con braseado de verdura y pollo, dice que venden congelado Tomate troceado, que lo troceaba yo, y ricota, todo mezclado y platazo Buenas Sandra, pues eso, ñoquis con braseado de verdura y pollo Pero lechuga saca, ok, Lourdes, Roger Miguel, provecho, muchas gracias, Roger Cody, ¿qué has hecho este finde? Pues mira, este finde hemos hecho muchas cosas Te voy a decir poquito, pero no, muchas cosas El sábado fuimos a ver pintura para la casa, que ya tenemos elegida Después nos fuimos a ver algunas cosillas para almacenaje, en plan de, pues, dónde guardar los espaguetis Dónde guardar las cosillas para la casa, que ya hemos comprado eso, algunos botes Como veis Black Friday, pues compramos cosillas También pillamos una paellera y un cocedero de arroz, de estos de LQE, que están muy bien ¿Qué más? Ayer domingo compramos las sillas para el salón Que, de hecho, habíamos comprado una, pero como no aparecían, que las compramos en Hicks Y como nos dijeron que en dos semanas estarían Y han pasado dos meses y no están las sillas, pues le hemos dicho que lo devuelvan el dinero Y no hemos comprado otra silla en Sklum, creo que se llama La tienda A ver, y eso ha sido básicamente el fin de semana Yusef, cuatro semanas de mi en tu directo Muchísimas gracias, Yusef, por aparecer por aquí y por eso, por verlo directo Hoy dormiste más Hoy dormí un poquito más, hoy, de hecho, entrené un poquito más tarde Al trabajo, hoy he entrado a las ocho Y a las nueve es cuando entreno Y sí, bueno, he dormido por lugar de cinco horas Cinco horas y media, que no está mal Cinco horas y media, me he despertado a las cinco y media Me voy a cocer a las doce Francisco de Paula, que aprovecho y muchas gracias Minerales, ¿es difícil de hacer? Mira, es calentar el microondas El braseado de verdura Cocer un oño que se tarda un minuto Abrir la ricota, trocear un tomate Y mezclarlo todo, no hay más Dunia, hoy cocidito Buen provecho, Dunia Cocido está muy bueno, me encanta mi cocido, vaya De hecho, Alba hace un cocido muy bueno Bueno, Vivi Voy a ver con qué A ver qué tienes por aquí, para echarle la ensalada Le podías echar pollo, le podías echar, no sé Lo que tengas en casa Una ensalada final, le podías echar lo que quieras Vicky, ¿cómo subes la receta? Pues subiré la receta En TikTok seguramente la suba De aquí a dos semanas Y en YouTube tardará un poquito más En cocina con Gastán Fit, en YouTube Tardará un poco más Seguramente para enero Lo que pasa es que en YouTube sois mucho más constantes subiendo vídeos Coden, ¿en qué trabaja tu novia? Es terapeuta ocupacional Vicky, ¿cuándo subes la receta? Eso, Lourdes, ¿y eso qué te pasó? Pues eso que tardaron mucho la silla Y bueno, pues ya la he cambiado He comprado otra diferente en otra tienda y listo Así que problema solucionado Buenas nieves, ¿cómo van? Amapolao ¿Qué toca? Hoy toca ñoquis con Braseado de verdura Tomate Y ricota Marce, lo acabo de decir ahora mismo ¿De dónde sacas estas recetas? Pues, miniales, de internet O sea, al final es de internet Lo que veo Un poco tomo idea Y algunos, pues, cambios de detalle Pero al final es todo está inventado Yo me he tatuado ¿Y qué he tatuado? ¿Viví? Code, ¿usa mucho el coche? Pues, mira, tengo el coche y no lo uso nada O sea, llevo tres semanas Liderales sin mover el coche Debería arrancarlo porque si no se me va a romper Miriam, yo y lenteja Los lunes son de lenteja No sé por qué Pero muchísima gente los lunes Come lenteja ¿Tienes alguna mascota? ¿Si la puedo enseñar? No, pero mi no es si tiene una mascota Tiene un perrillo Es Bruno Núria Núri Bueno, es que aprovecho Muchas gracias Yo y noodles de arroz Con pisto y pollo ¿Pero el pisto lo haces tú O desde que viene ya de Mercadona? Yo muchas veces lo hago así Abro, he hecho, pum Y mezclo ¿Esta noche va a estar directo? Pues no tengo ni idea Marta Ya se verá No sé si haré o no haré Depende Hola Gastán ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buena Alex Muchas gracias Aquí he comido un poco ¿Cómo sigue la alba? Ya se ha recuperado Ya se ha recuperado Ya ha pasado la gastronatitis Y ya está recuperado El pisto de Mercadona Pues ya te digo Es un plato Que te va a marcar Súper fácil Y está riquísimo No sé si lo has probado Antes el pisto ese Pero está muy bueno Muy fácil de preparar el plato Y listo No, yo animal propio No tengo No tengo mascota propia Que aproveche Muchas gracias Noe MDJ Gracias por seguirme En esta también subo la receta Tanto en Insta Como en TikTok Subo la misma receta En YouTube Subo dos recetas diarias Más vídeo aparte Que subo unos 8 o 9 vídeos al día Pero en TikTok Sí que subo Entre uno y dos vídeos diarios Ya tío Soy más constante en YouTube Hola ¿Qué es la ricota? Noe Pues no es la ricota Es un tipo de queso Queso ricota Que de hecho Lo han traído Me parece Hace un poquito nuevo En el Mercadona José Luis Como ñoquis Con braseado de verdura Y pollo Y ricota Y tomate No es una salsa Es queso Es queso Lo que pasa Que como lo he mezclado Parece que haya quedado Una salsa Pero no es salsa Es como un queso suave Una especie Entre más suave Que el queso untar Incluso la ricota Muchas gracias Lourdes Rosa Vázquez Hola que están Hola Rosa Por la noche Suelo hacer directo Toda la noche Menos los fines de semana Entre semana O directo Toda la noche Miniale Miniale Es el mejor Cocinero de Tik Tok Muchísimas gracias Miniale Aprovechito Muchas gracias Mai La salsa La salsa Como se hace Es que no es una salsa Es ricota Es ricota Que lo he mezclado Con el tomate Con el braseado Y los ñoquis Lo he metido En un bote Lo ha agitado Y ya está No es salsa Manu Que bonitas En el plato No vomito Es ñoquis Con brazos de verdura Y ricota Manu Con el menú de hoy Mai Pues eso Ñoquis Con brazos de verdura Y ricota Y tomate Bueno, brudas Nos vemos luego Que aproveche La ensalada ¿Qué coche tiene? Tengo un Peugeot Un Peugeot 208 Creo que es Yo ni nada Aquí plantando un pino No te he preguntado Pero bueno Me alegro, tío De que vaya bien de vientre No es Ahí vale Ya me has leído Perdona Nada, tí No es Gracias por Pregunta José Luis Blanco Bueno, lo acabo de decir Ahora mismo Así que me imagino Que te habrá llegado Y Ya he contestado No es cuanto Ah, vale Gracias A ti Mineales Ya digo A mí Los ñoquis Es un plato Que me encanta Súper fácil Y es Riquísimo Por cierto En YouTube Ya somos Allá éramos Lo dije Lo dije A ver si Conseguimos llegar Antes de El domingo A los 31.600 Y no llegamos A los 31.600 Sino que llegamos A los 31.612 Seguidores en YouTube Ahora mismo somos 31.637 O sea En una noche Hemos subido Unos 20 seguidores Nuevos en YouTube Así que chicos Muchas gracias Por el apoyo Y a todos los que me siguen A YouTube Y los que no me siguen Pues bueno Me podría empezar a seguir A cocinar con Castanfit A ver si llegamos A ver si llegamos A los 40.000 Antes de que acabe el año Que quedan 30 días Si me están en cuenta Sígueme Gracias por seguirme Frita patata ¿De qué manera Te gusta comer lentejas? Pues me gusta De todo tipo Me gusta Rollo puchero Me gusta En ensalada No le hago Ningún tipo De preparación De lentejas De ñoqui Le he echado Medio paquete Codes Tampoco me voy a comer Un paquete entero A ver Los ore Yo ore O lo ore No sé cómo Ustedes llaman Pero Los ore Está mal Si como Un yogur griego Todos los días A ver No sé lo que comer Durante el día Quizá a lo mejor Imagínate Está mal Si como Un yogur griego Durante Todo O sea Si como Un yogur griego Todos los días Y aparte Me como Un foquito Aparte Me como Una caja Felipino Aparte Me como Que te oyó Dos panteras rosas Todos los días Ahí sí Puede que esté mal Porque está abusando De ultraprocesado Pero tomarte un yogur griego Sin yo saber El contexto Ni qué es lo que come A lo largo del día Tampoco sabe decirte Si está mal O está bien Si te tomas solo Un yogur griego Durante Todos los días Y es lo único Que comes Quizá te falto De nutrientes Te falta más comida Entonces como no sé Lo que comes Durante el resto del día No sé si Bueno es interesante Y interesante Todos los días Comer un yogur griego Ya te llegó El dinero de YouTube Hasta los 70 euros No me llega el dinero De YouTube Así que ahora sale Que cobro 4,80 Así que De aquí a Si todo sigue así De aquí a unos meses Puede que cobre Pues nada Miñale Gracias Dí por pasarte Muchas gracias Muchas gracias Tío ¿Has probado Lentejas Tipo Tiki Masala? Están riquísimas Sí He probado Las lentejas Tiki Masala O sea De Tiki Masala He probado Lentejas He probado El arroz Y creo que ya Pues Dunia Si no se te ocurren Ideas para ñoqui Sígueme A YouTube A Cocina con Gastán Fit Métete En la lista De reproducción De pastas Y vas a tener Una variedad De ñoqui Que flipa O sea Tendrás como 30 o 40 platos Diferentes con ñoqui Para que coja idea Ingrid Como ñoquis Con brazado de verdura Pollo Tomate Y ricotta El año nuevo Tanto el año nuevo Noche vieja Noche buena Comete lo que haya Sano Insano No hay nada Ni sano Ni sano Al final todo Depende de la cantidad Del contenido Y de lo que se coma Durante el resto del año Y durante el mes Porque me coma unas croquetas Porque me coma un turrón Si durante el año He estado comiendo muy bien No me va a afectar Absolutamente nada El comerme ese turrón El problema es que Todos los días del año Me hubiera comido un turrón Y ese día además Coma el doble turrón Ahí es donde tenemos el problema Pero porque coma turrón En año nuevo Noche vieja Noche buena Lo que sea No va a pasar absolutamente nada Que aproveche Muchas gracias José Lufo Gnocchi ¿Qué pasa? Yo he Hoy gnocchi Que el otro día sobraron Del viernes Me parece que hice gnocchi Sobraron Así que Hoy ya rematamos El paquete de gnocchi David Son gnocchi Con brazo de verdura Tomate Pollo Y ricota Queso ricota Que a la salsita Este hall Es cool ¿Qué comen? Por lo que voy a decir lo mismo Marta González Fernández Gracias por seguirme ¿Qué tal que están? ¿Cómo estás? Buen provecho Muchas gracias Musa La mira La salsa Diaburax Es Gnocchi Vale lo que he echado Son gnocchi Brazado de verdura Tomate Y la salsa en la salsa Es ricota Es queso ricota Que es como un queso crema Tiene mezclado junto con Todos los ingredientes Lo he mezclado bien En un bote Y ha salido esto A ver Joel ¿Qué opinas de ayuda de proteína? Me han dicho que no son saludables Pero es que no hay ningún alimento Que sea saludable Ni no saludable La lechuga tampoco es saludable Entiéndeme Dependiendo del contexto Es decir Una persona Saludable Primero vamos a partir De que es saludable Algo que proporciona Un beneficio para la salud Es decir Que cura ¿Vale? No hay ningún alimento Que cura absolutamente nada Por ejemplo Una persona que es Alérgica al plátano Se come un plátano ¿Es saludable que coma plátano? ¿El plátano es saludable Para esa persona? El plátano no es saludable ¿Por qué? Porque si se lo come Se muere Entonces ni nada Alimentos que sean saludables Ni no saludables Sino que Hay contexto Los yogures proteínas Pueden ser interesantes Dependiendo del contexto De cada persona Hay personas que Por X enfermedades Y X patologías Quizás un yogur Alto en proteínas Ni ningún alimento Alto en proteínas Le venga bien Y no porque sea O no sea saludable Sino que por su contexto No le permite tomar A lo mejor Ese tipo de yogures La proteína de huevo Puede ser Otra alternativa Pero el que sea alérgico Al huevo ¿Qué hacemos? ¿Cómo come proteína de huevo Si alérgico al huevo? Musa Te aconsejo que Te comas Un plato pasta La pasta Te ayudará A obtener energía De forma rápida Te la tomas Dos horas Antes del partido Y a correr Pablito El queso lo compré En Mercadona El queso de Mercadona Dunia En Youtube Soy Cocina con Castanfit O sea Igual que aquí En Tik Tok Cocina con Castanfit O búscame Por Castanfit Y seguramente Aparezcan Todas las recetas Mías que tengo Ahí en Youtube Ángel Esto me llena Obviamente No sé si acaba de llegar Pero el plato Era bastante hermoso ¿Cuánto me huelen Las patas? No entiendo Matías Bueno Bueno chico chica Para Pablo El plato Lleva Barricota Brasado de verdura Pollo Ñoquis Y tomate Ya está Cuando harás Uno probando galletas Como un directo Que dice Es que yo no soy Tampoco muy fan De galletas Entonces para comprar Una galleta Y luego tirarla Me sabe mal Porque tampoco Voy a hincharme A comer galletas Lo que son vídeos Así de probando Catando cosas Cuando gane más dinero En TikTok Pues mira Lo mismo me lo planteo Pero ahora mismo Es que lo veo tirar el dinero Tirar el dinero Y tirar comida Porque es que luego No me lo acabaré Me perdí la comida Bueno Esta noche Lo mismo Cenamos con Alba en la nueva casa Lo mismo Abrimos directo Desde la nueva casa Maya Pura vida Gracias por seguirme Y Ostras Tiene un nombre muy raro Aparece en árabe No sé cómo te llamas Pero Carmen Gracias por seguirme Pues nada chicos Chicas Me despido A lo mejor Nos vemos a la noche Y nada A ver qué cenamos Y hoy se supone Que cenamos hamburguesa Ya veremos Y Me acuerdo de la galleta De remolacha Creo que tenía pinta Sí A ver Pero porque me la regaló Una chica que entrenó Me regaló La galleta de remolacha Y la galleta de chocolate Pero eran Unas cuantas Que también repartí O sea no me comí Toda la galleta Esa Si no Acabo redondo Nueva casa Karen Próximamente Así que nada Nos vemos A la noche Lo mejor Y nada Chao Chao Y muchas gracias Por seguirme Que ya somos 31.638 seguidores En YouTube En Cucina